¿Nombre y apellido, señor? Gaspar Marlín Santiago Ayala Efraín Ramallo Benicio Oro, no pintora ¿Nombre y apellido? ¿Nombre y apellido? Rale ¿Rale cuánto? ¿Nombre? Jota Marisol ¿Su nombre y apellido? Lorenzo Moya ¿Nombre y apellido? Salvador Luzo y Agudo ¿Nombre y apellido? Martín Martín Juanana Moreno ¿Su nombre y apellido? Antonio ¿Nombre y apellido? ¿Nombre y apellido? Mateo de Barra Pidauro ¿Nombre y apellido? Muy bien ¿Nombre y apellido? ¿Y un nombre y apellido, señor? ¿Cómo se llama? ¿No habla? ¿Cómo se llama? Andrés Andrés ¿Andrés? ¿Va a jugar hoy? ¿Sí? Muy bien Andrés ¿Su nombre y apellido? Luzio Luzio Bien Luca y Giraudo Mateo ¿Su nombre y apellido? Mateo Mateo, muy bien Mateo ¿Su nombre? Rocco ¿Rocco cuánto? Ulises Másquez Mercadio Opino ¡Gracias de ver more! ¡Va a jugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!